Yo soy Manuel López Romero, soy doctor en Química Orgánica y lo primero que quería hacer es agradecer a Susana Salvador, organizadora de este congreso, y a Julia González, la directora comercial de IFEMA, por invitarme de nuevo a estar aquí, que realmente es un placer, además aprendo mucho, más de lo que yo puedo dar realmente lo aprendo aquí. Lo que pasa es que siempre me llevo la peor parte de este congreso, que es la parte de la química, que está mal vista, tiene poco interés, además son fórmulas, en fin, yo lo reconozco y espero que de lo que vamos a hablar hoy por lo menos sea ameno. Bueno, a mí me han aconsejado hoy hablar sobre los principios activos, su uso en cosmética, cómo se extraen diversas características de algunos concretos, como son el ácido hialurónico, que está por aquí, el colágeno y vitaminas, porque son realmente tres tipos de compuestos, pues de gran interés y de mucha aplicación en todo lo relacionado con la cosmética. Bueno, este congreso se llama Congreso de Estética y antes una compañera, en la primera presentación que ha habido, dijo algo como que la estética tiene que ir relacionándose con la dermatología y la cosmética, conectándose para aprender una de la otra, ¿no? Pues yo creo que también, y este es el granito de arena que yo aporto aquí, pues tiene que también acercarse un poco a la química, porque si no entendemos muy bien de qué compuesto hablamos, porque al final hablamos de compuestos, de principios activos, si no lo entendemos muy bien, pues nos pueden dar gato por liebre, nos podemos aplicar una crema que realmente no tiene lo que tiene que tener y, por tanto, pues digamos que perdemos dinero o nos roban, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poco conscientes de que la química, aunque tenga mala fama, realmente pues tiene la que tiene, pero es lo que es, ¿no? Todos estamos rodeados de productos químicos, de hecho, paso aquí primero, estamos rodeados de productos químicos y, por tanto, la química, para bueno o para mal, es la que tenemos alrededor y de la que estamos hechos todos, ¿no? Bueno, pues dicho eso, primero vamos a ver qué son los principios activos y, bueno, como os decía, pues estamos rodeados de productos químicos aplicados en nutrición, en farmacia, en cosmética, que es el caso que nos ocupa y después, como ya veis, cada día más hay intersecciones entre la cosmética y la alimentación, hablamos de nutricosméticos, la medicina y la cosmética, hablamos de cosmecéuticos, y, bueno, y otras más conexiones, porque cada vez, para tratar una cosa, un problema o evaluar una situación, pues, de la piel, por ejemplo, pues hace falta interconectar más disciplinas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tratar, evidentemente, de los cosméticos como tal y, bueno, que ya veis que lo estudia la cosmética como ciencia, digamos, ¿no? Pues eso, la cosmética es, pues, todo aquello que estudia, relaciona acción, efectos de los cosméticos y, en particular, de los principios activos. Es una parte de una ciencia que debe conocer qué son los principios activos y, sobre todo, qué acción tienen y, después, si hay algún efecto secundario, algún problema con ellos. Hay muchas modificaciones y, de hecho, ya compañeras antes han hablado de una multitud de técnicas, de hecho, también vosotros sabéis más que yo de eso, pues, como mesoterapia, neurocosmética, nanocosmética, que todo viene a modificar y a actualizar, a mejorar, pues, las propiedades que tienen los principios activos, ¿no? Un principio activo está compuesto, o sea, perdón, un cosmético está compuesto, pues, podemos clasificarlo en cuatro tipos de compuestos o de componentes, más bien. El primero de ellos son los aditivos. Eso, en principio, no tiene efecto sobre lo que debe hacer la crema o el líquido o cualquier producto que utilicemos, ¿no? Solamente le dan color, mejoran el olor, le dan una estabilidad o, incluso, mejoran la presentación de ese producto. Después tenemos los correctores, que mejoran propiedades también, o la presentación. Como ya veis, hay veces que se le llama aditivo a lo que realmente es un corrector de un producto y viceversa, o sea, que la nomenclatura aquí es muy, muy, pues, digamos que liosa, ¿no? Después tenemos los excipientes, que, estrictamente hablando, es el disolvente que lleva ese compuesto o sea, ese producto para vehiculizar bien los componentes, el activo y todos los demás, ¿no? El aditivo, el corrector, etcétera. Bueno, y el último es el principio activo o producto activo, que es, y lo pongo en rojo porque, bueno, aparte de qué es, de lo que hablamos hoy, es el compuesto principal. Sin él, pues, no tendría actividad que pretende tener ese compuesto, ese cosmético. Pero, claro, yo, bueno, yo siempre veo y uno puede ir a cualquier, puede darse un paseo por aquí, hoy precisamente, y entretenerse en ver las composiciones de los productos cosméticos, desde un champú a una crema hidratante. Bueno, es algo, yo soy químico y, bueno, es algo incomprensible, es que no se entiende. Entonces, yo me pregunto por qué se hace tan complicado, ¿no? Es complicado por el número de componentes y es complicado por el nombre que se le opone. Esto no es tan difícil, realmente no es tan difícil. Pero nos lo venden así. Yo, un objetivo que yo pretendo que os llevéis de esta ponencia, de este ratito, es que, pues, hay que mirar un poco qué llevan los productos, o sea, los productos cosméticos, y por eso, y ser un poco crítico con ellos, porque hay que ver exactamente qué compuesto químico, y por eso hay que acercarse a la química, tiene realmente la actividad que dice el producto, o sea, que el cosmético dice que tiene, ¿me entendéis? Y yo no sé, por ejemplo, esto es un champú que dice que es acondicionador hidratante, bueno, y como tiene un buen olor, también lo dicen, eso lo dicen todos, claro. Pero, ¿qué tiene, no?, que es el inositol, tocoferol, ácido linoleico, hidróxido sódico, eso es una base muy fuerte que quema la piel, eso, ¿por qué está ahí, no? De hecho, eso hace falta. Pues, bueno, yo he marcado algunos de ellos, geraniol, queratina, biotina, este otro, el sulfato láurico, que está aquí, que no se ve muy bien, limoneno, pues, las betainas, otra betaina, el isotiazol, bueno, todos esos compuestos son, están subrayados porque si uno profundiza en la composición de la crema o del producto, pues, realmente, ve esos nombres, puede llegar a saber, pues, si este producto, este champú, pues, si dice que es acondicionador del cabello, pues, debe serlo, pues, porque tiene queratina y alguna otra cosa, pero sobre todo porque tiene queratina, por ejemplo. O sea, hay que aprender y a analizar la etiqueta del compuesto para saber sacar, sacarle partido y comprar realmente el que tiene que tener, pues, lo que tiene que tener, ¿no? Bueno, pues, mi idea ahora, pues, antes de seguir adelante, viendo ya ejemplos concretos de productos activos o de principios activos, es simplificar un poco la etiqueta. La etiqueta tiene moléculas de unas determinadas características y esa molécula le da una determinada acción al producto que se aplica, al cosmético. Bueno, también quería decir, ya que están grabando esta ponencia, hombre, pues, a ver si los fabricantes de compuestos, perdón, de cosméticos realmente no simplifican las etiquetas. Vale, todo esto lo tiene, ¿de acuerdo? Pero dime, el activo es este y tiene esa actividad porque tiene ese activo y no por los demás. Los demás vienen muchas veces porque, hombre, si yo tengo un extracto de una planta y ahora veremos cómo se saca, que es uno de los contenidos de hoy, pues, si yo hago un extracto de una planta, eso va a tener miles de compuestos, no uno solo, sino cientos o miles y no voy a ponerlos todos en la etiqueta. Si yo hago el extracto, bueno, aquí no sé si había alguna planta, creo que sí, pero no lo veo muy bien, si veis extracto de planta tal, pues ahí hay un montón de compuestos y no son necesarios incluirlos en la etiqueta salvo los que tienen actividad. Pues es un llamamiento a simplificar un poquito la etiqueta de los cosméticos que es un poco, a mí me parece en cierta medida una tomadura de pelo, la verdad. En fin, bueno, pues la idea es ahora, pues, las moléculas no son tan complicadas, tienen una forma concreta que le otorga una actividad y entonces, pues, esa acción está asociada al tipo de molécula y esto es muy breve para no complicarnos la vida, ¿no? Por ejemplo, es una tablita que yo me he entretenido en hacer viendo los componentes de las etiquetas de cada producto que se comercializa con lo que dice que tiene, ¿no? y por ejemplo, no sé, o sea, es verdad que muchas veces las actividades unas complementan a la otra y un compuesto no solamente tiene una actividad, eso es verdad, pero así, en un resumen, pues, digamos, basto de eso, pues si tenemos terpenos que uno puede mirar en internet que es un terpeno y buscar el componente de la etiqueta si lo es o no, pues normalmente otorgan un buen aroma al compuesto, al producto y actúan como antimicrobianos, también algunos de ellos, algunos de ellos, pues, antienvejecimiento, ¿vale? Yo eso, si lo tiene el producto comercializado, pues yo me creo que ese producto tenga ese efecto. Por ejemplo, los polifenoles son antioxidantes y algunos de ellos reafirmantes, pero todos son antioxidantes, son los conocidos, ¿no? Y son todos ellos polifenoles. Los alcaloides, pues hay algunos que son celulíticos, además recientes, recientemente publicados, ¿no? Aminoácidos y vitaminas, pues para regeneración capilar, por ejemplo. Bueno, y por supuesto, los que tienen pirimidinas, todo lo que sea pirimidina o tenga zinc, anticaspa y anticaída, eso seguro que lo hacen. Bueno, benzofenona, creo que lo hemos comentado ya, ha salido en alguna conferencia antes, pues muy directamente relacionados con la hidroquinona y las quinonas, son protectores solares porque absorben la radiación solar, pues si lo lleva ese producto debe serlo. Ahora, si tienen alcanos y polímeros, ya os digo que eso es un nombre químico, se puede buscar en internet, el parabén es un alcano, por ejemplo, y veremos si lo es o no, bueno, pues si lo tienen, el producto tiene, el cosmético lo tiene, tiene un alcano, tiene un polímero, pues actúan como tensioactivos y son agentes que dan buena apariencia al tacto y suavizan, por ejemplo, la piel, pues lo serán, ¿no? Es decir, que hay una relación así, muy simple, ya veis, entre el tipo de compuesto y la actividad que tiene, con lo cual, si lo vemos en la etiqueta, ya podemos tener una idea de que ese producto cosmético realmente hará ese efecto. Bueno, pues ese es un primer objetivo que yo pensaba transmitiros hoy, y lo siguiente es, bueno, ya veis que cada tipo de compuesto tiene una fuente a partir de la cual se aísla y después se pone en la crema, en el champú, lo que sea. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, algunos son de plantas, otros son sintéticos, otros naturales, este nat es natural, se refiere a que puede salir tanto de planta como de animal o como mineral, incluso. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco con más detalle de dónde salen los principios activos. Bueno, pues yo ya lo he dicho, ¿no? Del reino vegetal, animal y mineral. Del reino vegetal, bueno, de las plantas, yo diría que salen la mayoría, no los más importantes quizá, pero sí la mayoría en cuanto a variedad. Lo primero que hay que hacer con una planta es ir a la medicina tradicional o a la cosmética tradicional en este caso y ver si se ha aplicado de alguna forma. Si la valeriana se utiliza, pues se utiliza por alguna razón, eso mi abuelo ya la bebía, ¿no? Bueno, pues hay que ver si se utilizaba en la medicina tradicional, pues qué concentración de principio activo va a tener esa planta. Y a partir de ahí, pues, ¿qué hacemos para quedarnos con él? O sea, para sacar de esa planta el compuesto. Estas son muchas cosas que realmente podemos hacer incluso en casa, ¿eh? No es una cosa que sea ni peligrosa ni mucho menos. Algunos de los técnicos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que irse al campo y recorectarla, ¿no? O si se vende en la herboricería, pues ya la tenemos, ¿no? Podemos escoger el fruto, utilizar las raíces, tallos, o las hojas o todo en conjunto y simplemente mezclarlo y extraer de ahí pues lo que, los activos, ¿no? Entonces, ya podéis imaginarlo, si cogemos una planta y la extraemos, estábamos extrayendo, como digo, cientos de miles de compuestos que pueden aparecer en la etiqueta, pero no hace falta que aparezcan en la etiqueta ya. Si nos dicen que es del extracto de la planta, con eso ya nos vale, ¿vale? Bueno, pues una vez que seleccionamos, preparamos la planta, o sea, escogemos la parte, la secamos en una estufa o a temperatura ambiente y obtenemos un polvo de la planta ya molido, pues lo que hacemos es extraer o aislar en general el producto, el principio activo. Eso es lo que se hace desde el punto de vista, digamos, para hacerlo bien, bien, se aísla el producto puro, pero en muchos casos no es necesario y de lo que se trata es de enriquecer en ese activo el producto que después vamos a utilizar en el cosmético, ¿vale? Que es mucho más fácil hacer eso que aislar el producto puro. En cualquiera de los casos, tanto para enriquecer como para aislar el producto puro, pues normalmente utilizamos cinco técnicas y no hay muchas más, ¿no? Extracción para compuestos no volátiles, destilación para compuestos volátiles, prensado utilizando fluidos supercríticos, que ahora vemos lo que es, tampoco es tan complejo, o técnicas cromatográficas, esas sí lo son, complejas. Bueno, pues, lo primero es lo primero es la extracción para compuestos no volátiles. El aparato que se utiliza se llama Soglet y es un aparato de vidrio tan simple como este, eso se puede comprar en cualquier casa de material de vidrio, ¿no? De productos destinados al laboratorio. Esto es un matraz, ¿no? De fondo redondo, el aparato que se denomina Soglet y un refrigerante. Aquí abajo se pone la planta y añadimos un disolvente. El disolvente, evidentemente, tiene que ser el más fácil posible. Agua, etanol, metanol y de ahí en adelante para que no reaccione con el producto que queremos aislar, que no se descomponga, que tenga un banco punto de ebullición, o sea, que no haya que calentar mucho. En fin, sea selectivo y, por supuesto, barato, ¿no? Bueno, pues esto se calienta, eso extrae, va extrayendo pues unos determinados un determinado contenido en activos de la planta de forma que va cayendo, o sea, se evapora, va cayendo aquí, extrae y vuelve abajo. No sé si, me parece que he dicho que la planta se pone aquí. No, no, pues no es aquí, es aquí. Eso va metido en una bolsita de tela aquí arriba, entonces el disolvente se evapora, sube, cae aquí, empapa a la planta y cuando sube por este tubito vuelve a caer aquí abajo. Entonces, eso puede estar extrayendo indefinidamente hasta que ya, digamos, pues ya he extraído todo lo que quería extraer. Eso se va viendo ya de otra forma, ¿no? Pero se puede ir sabiendo, Puede que media hora, una hora, tal, y así tenemos el extracto que hemos, de la planta que está aquí y que recogemos aquí abajo. Se elimina el disolvente y ya tenemos el extracto enriquecido en el activo que queremos. Tan fácil como eso. La complicación viene después, es cómo sé cuánto tengo o si realmente tengo el activo que quiero tener. Eso es otro tema para el año que viene. Bueno, esto es para compuestos no volátiles. Para los volátiles también es un montaje muy fácil. Un matraz de vidrio como el de antes. Se pone aquí la planta con el activo que queremos extraer y simplemente se destila. Esto normalmente se destila agua y sirve para compuestos que son volátiles y que tienen una afinidad por el agua. Es decir, todos los aromas, los aceites esenciales de rosa, de argán, todo se puede destilar por una destilación que se llama de arrastre de vapor. ¿Qué es este el montaje? O este de aquí, si el vapor lo generamos aparte. Por aquí calentamos el agua, aquí tenemos la rosa cortada en trocitos, en agua también, y lo que pasa por aquí se recoge en un matraz que lleva el aroma, por ejemplo. Eso es facilísimo de hacer, es barato y además no entraña ningún riesgo. Lo más peligroso que hay ahí es el calentador que se utiliza, pero si se utiliza una placa calefactora de la hornilla, por ejemplo, pues sin problema. Bueno, ya veis, la canela tiene un aceite esencial de hasta el 2,5% en cantidad, perdón, la lavanda pues llega al 0,7%, el anís al 6%, en fin, que eso cada uno de los aceites de los compuestos pues se extrae en un porcentaje bajito, pero ahí lo tenemos muy enriquecido. Este sería para la estiración de compuestos volátiles. Las otras tres técnicas pues hay alguna más fácil, bueno, más fácil que la compresión directa del material, pues eso lo hacemos con los cítricos, de hecho, una técnica utilizada para extraer vitaminas, activos de cualquier cítrico. La presión, bueno, ya pongo aquí que se traen las vitaminas, directamente por compresión se obtiene el activo, igual que se hace en cítrico, uno puede ensayar a hacerlo con el aguacate, por ejemplo. Bueno, también es un cítrico, no sé si se clasifica en cítricos, pero con el aguacate, por ejemplo. Desde luego es la técnica más económica y tenemos un extracto enriquecido en los activos que tenga esa fuente vegetal. La extracción con fluido supercrítico solamente se refiere a que hay un líquido que está aquí en la imagen que es el dióxido de carbono que se puede enfriar y lo tenemos en forma líquida y resulta que es muy buen disolvente para determinados compuestos. Entonces, lo que el cítrico, la planta que pongamos aquí dentro, pues va a ser disuelta parcialmente en los principios activos y te los vas a llevar con ese CO2 líquido. Filtramos, quitamos la planta y dejamos evaporar el CO2 y ya tenemos ahí pues el activo superconcentrado. Además, eso es bastante específico. Bueno, ecológico se refiere a que no utilizamos nada, ningún disolvente en general es eso, ningún disolvente que no sea CO2, con lo cual no hay contaminantes posibles que provengan de los disolventes. Bueno, y por último está la cromatografía. Aquí no vamos a entrar mucho pero esto es ya la técnica no va más para aislar sobre todo activos puros, porque cuando uno hace la extracción de una planta y tiene un botecito con un aceite esencial, por ejemplo, lo siguiente que quiere saber es cuánto del activo para poder comercializarlo después, claro, si no, no sabríamos cuánto tiene. ¿Y qué hago? Pues lo que necesito es tener un compuesto puro de referencia para evaluar la cantidad que hay de activo en ese extracto. Entonces, para eso utilizamos la cromatografía de forma que aislamos ese producto puro y ya decimos bueno, pues si este está puro y tengo una señal pues no sé de ultravioleta, de infrarrojo, la que sea. Para una cantidad X, pues si me da una cantidad X menos 5 en el producto que yo quiero vender pues ya sé que tengo la cantidad de activo correspondiente en ese cosmético o en ese extracto. Y la cromatografía, bueno, al contrario que las anteriores, se utiliza para todo, para pigmentos, alcaloides, flavonoides, o sea, cualquier activo puede ser aislado por técnicas cromatográficas. Y después tenemos el reino animal, en el reino animal y bueno, y el mineral que está a la derecha, este, digamos que el número de compuestos que se utiliza es menor, pero desde luego hay algunos que son los más importantes, de hecho, esta mañana ya se ha mencionado varias veces el colágeno y el ácido hialurónico de los que vamos a ver un poco que son ahora después. Pero bueno, digamos que por número son menos, pero por cantidad de uso y de aplicaciones pues es mucho mayor que el de las plantas. Bueno, primero de yo, las proteínas, ya sea la molécula completa o hidrolizada, los oligopéptidos, etcétera, bueno, proteínas extraídas de la placenta o la albúmina o la caseína y el colágeno, como os digo. Después tenemos polisacáridos que son otro tipo de compuestos químicos completamente diferentes a los anteriores, ¿no? Entre ellos el ácido hialurónico y que se utilizan pues tal cual o hidrolizados y normalmente, o sea, lo pongo ahí porque normalmente son agentes hidratantes, aunque no siempre, ¿no? No siempre, por ejemplo, el ácido hialurónico. Bueno, y después tenemos aceite de animales que se han utilizado en la medicina tradicional y en la cosmética tradicional como cremas o lociones, etcétera, como el aceite de bacalao, el de tiburón, de tortuga, ¿no? Tenemos las vitaminas que también algunas de ellas, o sea, la vitamina B se extrae de fuentes animales y los derivados y otros más como el ADN, el ARN que ahora se aplica en determinadas terapias cosméticas, ¿no? Y eso derivado a lo que me refiero, aparte de esos dos, pues son la lanolina, que es una cera natural, ¿no? De origen animal, la jalea real producida por las abejas, en fin, como ya sabéis, mejor que yo, ¿no? Y aplicaciones, pues hidratantes, hidratantes, esos son hidratantes, ¿no? Bueno, claro, esto se utiliza mucho en cantidades grandes, ¿no? por sus propiedades, pero no hay mucha variedad porque tienen, hombre, una parte de, ¿cómo se dice? De problemas, digamos, legales o del origen, ¿no? Que es animal, ¿no? ¿De dónde provienen? De tejidos animales o de secreciones de los animales, bueno, la baba de caracol, me acuerdo ahora, que se utiliza mucho, ¿no? Y otros derivados de animales, con lo cual, hay implicaciones éticas, eso es lo que se dice, ¿no? Pues, para ver exactamente de dónde lo sacan, ¿no? Que muchas veces es un poco comprometido, ¿no? La obtención, ¿no? Bueno, que también se obtienen, pues ya veis, de hongos y bacterias. Ahora vamos a ver el colágeno y el ácido valerónico y un poquito sobre las vitaminas. Bueno, ¿y del reino animal? Pues del reino animal, en las cremas, de hecho, hay mucho y en muchos casos demasiado porque los óxidos, los talcos, las arcillas se utilizan como relleno. Entonces, no hacen realmente, salvo, ya os digo, casos concretos, bueno, el talco, pues ya sabéis que elimina la irritación de la piel, es un agente calmante para la piel, entonces, vale, en ese caso sí, pero en muchos casos, pues la crema esa, lo que necesita es tener un aspecto de crema y se incorpora, pues arcilla solamente porque, pues porque da un aspecto más espeso, digamos, ¿no? Esto, bueno, se me miran a la cabeza las cremas dentífricas, mira esto, carbonato cálcico, que es un, bueno, es un carbonato que no lo he puesto aquí directamente, o alumbre, el contenido que tienen es enorme y realmente lo único que hacen es el relleno de esa crema, ¿vale? Entonces, bueno, tienen su actividad los productos que provienen, que salen del reino animal, pero tienen mucha menos importancia en cuanto a actividades que después tienen en sus aplicaciones, ¿no? Vale, pues entonces pasamos ya directamente al colágeno y otras proteínas y otra más que no me he podido resistir a mencionar, ¿no? Y, bueno, ¿qué es el colágeno? Pues el colágeno es una proteína. Entonces, siguiendo ese razonamiento mío de que la molécula, la forma que tiene la molécula le otorga una actividad, pues el colágeno es una proteína natural, ¿no? Muy grande de moléculas, o sea, de aminoácidos, de moléculas unidas una detrás de otra que tiene pesos, estos son 100 kilodaltons, 100 kilodaltons es como 100 toneladas desde el punto de vista macroscópico, si nosotros somos una tonelada, por ejemplo, ¿no? O sea, son moléculas grandísimas de un elevado peso, ¿no? Y que gracias a esa, a esa característica, pues tienen unas propiedades. Bueno, es la proteína más usada, ahora se utiliza también hidrolizada, está formada por aminoácidos hasta un tamaño pues de ese orden, 100 kilodaltons y los aminoácidos mayoritarios son hidrosiprolina e hidrosis lisina, bueno, porque suene un poco y es esa proteína típica que cuando se calienta, y eso se hacía antes, cuando se calienta en un rato, pues produce lo que nosotros conocemos como gelatina. La gelatina es, pues colágeno, calentado, en medio ácido, medio básico, en fin, depende de las condiciones, pero lo que tenemos es algo muy espeso, se ha desnaturalizado y forma una pasta que es la gelatina. Y bueno, y eso si sabéis cómo se hace la gelatina, pues ya os podéis dar una idea de dónde proviene el colágeno. El colágeno proviene de la placenta, de la córnea, del cartílago, del tendón, del hueso y sobre todo de la piel, porque tiene hasta un 70% de colágeno. Y de ahí la importancia en cosmética, claro, de ahí viene la importancia. Bueno, es una molécula larga y de ahí viene la actividad. Cuando la piel es joven, estas son imágenes que podéis encontrar en internet, las moléculas de colágeno están en la parte interna de la piel, formando fibras. Ahora tengo otra imagen quizás más clara, pero hay muchas en la piel joven. Entonces, esa cantidad de colágeno hace que la piel esté tersa, sin arrugas, etcétera. Sin embargo, con el paso de los años lo que disminuye es la cantidad de colágeno, con lo cual la piel ya no tiene un soporte que le dé esa sensación de ser tersa y suave y aparecen las arrugas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la piel con el colágeno? Pues una cosa que yo he leído además muy reciente es que evidentemente el colágeno se absorbe parcialmente por la piel y llega a pasar en una aplicación tópica a la parte donde tiene que quedarse. Eso está publicado en revistas digamos científicas. Pero, bueno, pues si se pone en la crema asociado al ácido aspartico, que es otro aminoácido, pues resulta que la absorción mejora mucho. Es un derivado del ácido aspartico, la absorción mejora mucho. Entonces, yo ahora si veo, si ahora me voy a dar un paseo por ahí y veo una crema con colágeno y que dice que pone la piel bien y bla, 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 pues hombre, a ver cuánto colágeno dice que tiene y a ver si tiene un derivado de ácido aspartico. Pues si lo tiene, ese está al día y es de los productos pues, no sé, así atractivos a priori, ¿no? Pero, bueno, si no la encontramos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues una cosa que, vamos, que debe de quedar clara, debe de quedar clara, es que el colágeno como las demás proteínas no se toman en la dieta. Uno puede tomar, pues, no sé, la piel del filete de pollo, digamos, ¿no? Que el colágeno de la piel está en el, o sea, el colágeno está en la piel, ¿no? y sin embargo, cuando uno lo digiere, ya no hay colágeno, ya lo que tenemos son aminoácidos y trocitos de colágeno roto. O sea, que de esa forma está clarísimo que no va a llegar a la piel. La dieta, no. Lo que pasa es que si hay fuentes de colágeno en el sentido de que son precursores del colágeno o sustancias que favorecen que se absorba o que se genere después en el propio organismo, como son la soja que tiene un flavonoide que se llama genisteína que hace que una isoflavona, bueno, que hace que se genere mejor el colágeno en la piel. Por ejemplo, las judías que tienen mucho ácido hialurónico que ayuda mucho a la fijación del colágeno en la piel. La zaraonia tiene vitamina A que también es un antioxidante que ayuda a mantener el colágeno en la piel. Pero todo esto hablamos de comer la zanahoria, no de aplicársela en la piel. La aceituna tiene derivados de azufre que también favorecen la síntesis del colágeno. Los cítricos tienen vitamina C. Antes he dicho vitamina C aquí, no sé si seguro, la vitamina A es la zanahoria, la vitamina C es los cítricos. El aguacate que tiene mucha vitamina E y ácidos omega-3 también ayudan, favorecen por métodos, o sea, por el metabolismo vivo, que se genere mejor el colágeno. Y por último, el pavo que tiene carnosina, que es un dipéctido que también favorece, es necesario para que se genere bien el colágeno. Bueno, pues todo eso, si uno come ese tipo de alimentos, pues digamos que esos van a favorecer que tú generes tu colágeno que aparecerá evidentemente en la piel porque el colágeno sirve para eso, para generar la piel. Bueno, aparte de ingerirlos, hay, digamos, las fuentes de aplicación tópica que como he dicho son obtenidas a partir de derivados de animales y que se pueden encontrar en crema, como una crema se pone y se absorbe con la piel y efectivamente tiene su efecto. Y esa es la única que hay pues de aplicación tópica. Lo demás, todo es favorecerlo por la ingestión, no comer colágeno, eso es diferente. Bueno, eso es lo bueno, digamos que hay efectos secundarios también porque, bueno, si uno ingiere pues el colágeno mucha cantidad, o sea, se equivale a decir ingiere mucho filete de tal con piel, pues va a tener molestias intestinales en la digestión, en la absorción del intestino y puede algunas veces generar alergias, pero nada más. Bueno, pues una mejora de este colágeno es el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es lo que hace nuestro estómago cada vez que comemos proteína, es romper en este caso el colágeno en una hidrolisis ácida básica calentándolo en determinadas condiciones y lo que hacemos es trocear la molécula para que yo coma trocitos, que eso sí se absorbe en el intestino y llegan a la sangre como tal propios del colágeno de manera que hay una biodisponibilidad muy alta ya que el 80% de ese colágeno hidrolizado pues se absorbe realmente. Entonces, pues ayuda, es una forma digamos más rápida de favorecer la biosíntesis del colágeno como tal y después incorporarlo a la piel. Tiene su parte negativa que es la misma de antes alergias y molestias intestinales pero asociada al exceso de consumo. ¿Y de dónde sale ese colágeno hidrolizado? Pues a partir de la piel, huesos, espinas, escamas, restos de porcino y de vacuno, de pollo y de pescado que dan trozos de como 100 veces más cortos, ¿no? Antes eran 100, 400 kilodaltons, ahora son 4, pues de peso con lo cual la molécula es mucho más pequeñita y se absorbe mejor. Bueno, solamente una proteína más porque también está asociada a esto que es la queratina asociada a los efectos, a las aplicaciones del colágeno. La queratina también es una proteína que tiene efectos sobre la piel. De hecho, se comercializa como una proteína que da un efecto botox, no es una hormona ni nada de eso, que es más delicado, digamos. Elimina las arrugas de expresión, por lo tanto, es antiedad y además se estimula la formación de colágeno. Entonces, digamos que volviendo al ejemplo, una crema que en la etiqueta ponga ambas cosas, queratina, colágeno, el derivado de ácido aspartico, pues mejor será, más cara será, pero también mejor efecto tendréis. Y, bueno, se obtienen de origen vegetal, perdón, de origen animal, el equivalente en el reino vegetal es la quitina, que no tiene nada que ver químicamente con la queratina, pero tiene el mismo efecto. Y la tendencia ahora es a hidrolizar, como antes hemos hecho con el colágeno, romper esa molécula en trocitos más pequeños y hay exapéptidos que se comercializan para lo mismo, para mejorar las características de la piel, o tripéptidos que es lo mismo, o sea, la misma queratina más rota, más hidrolizada, de forma que podemos absorber, o sea, estamos dando al organismo los elementos estructurales para que él sintetice, en este caso queratina, en los casos anteriores pues el colágeno. Vale, ¿y ahora qué pasa con el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es la otra gran estrella en cosmética para tratamientos en la piel y arrugas, etcétera, pero ya no es una proteína, es una composición completamente diferente, es un polisacárido y ¿cómo es? pues es una estructura así, lo pongo solamente para que veáis que son como es una molécula de glucosa que es algo así, pues muchas moléculas de glucosa con unos determinados átomos de nitrógeno aquí, pues resulta que eso cuando es muy larga, también es muy larga la molécula y fijaros que también tiene actividad sobre la piel, es larga, pues tiene actividad sobre la piel, pues esa natural, esa molécula grande, larga, natural es el ácido y el urónico. Hay derivados y otras moléculas naturales que se parecen como la calaquitina que he mencionado antes, que también son estructuras químicas parecidas con efectos similares. Bueno, es un polisacárido y también se absorbe sobre las capas superficiales de la piel eso es importante que sea así porque si no no tendría ninguna actividad si se pone pues eso la crema encima de la piel y no se absorbe es como si no hiciéramos nada al lavar las manos se va y nos olvidamos del ácido elurónico. Se obtiene pues también a partir de animales sobre todo mejillones es curioso restos de peces la gallineta sobre todo y en determinadas partes en el hígado el ojo la piel o el intestino. Y ahora conectando con la extracción que hemos visto un poco para los derivados de plantas pues cómo se extrae en el animal o sea en el animal ya en el resto me refiero al animal pues lo primero que hay que hacer es una maceración con un disolvente que es una mezcla de un alcohol y agua y ahí se macera o se calienta bueno eso ya la diversidad de procedimientos eso cada maestrillo tiene su librillo pero al final es poner el mejillón o sea en agua y alcohol troceado pulverizado como queráis seco y extraer pues sobre todo sobre todo ácido hialurónico que tiene mucho una vez que tenemos ya tiempo suficiente ha pasado tiempo suficiente la temperatura es la adecuada etcétera pues filtramos lo que queda del mejillón se filtra y en el líquido pues tendremos el polisacárido ese sobre todo enriquecido en ácido hialurónico o sea para que os hagáis una idea pues si se saca el ácido hialurónico y y esta es la imagen que me gusta ¿no? tiene una función parecida como ya os he dicho molécula larga buena para la piel parecida al colágeno bueno pues esta es una imagen de la piel con muchas moléculas por ahí dibujadas digamos que el colágeno podemos decir que son las grandes ¿no? las más importantes y el ácido el ácido hialurónico son las amarillitas que conectan moléculas de de colágeno y le dan una estructura tridimensional a a la piel o a la estructura molecular de todo ello ¿no? de manera que la piel queda pues pues como la conocemos pues en las edades jóvenes tersa lisa sin arrugas suave etcétera pues la estructura ideal es esta ¿no? claro conforme va pasando el tiempo o simplemente por las las características climatológicas de donde vivimos pues se pierde colágeno no hay ácido hialurónico pues la piel aparece en arrugas etcétera y de ahí vienen los problemas asociados a la estética ¿no? de estas moléculas ¿no? aún así el el ácido hialurónico que tiene aplicaciones cosméticas también se utiliza en cirugía pues para tratar la osteoartritis porque se inyecta en la zona donde peor ¿no? donde está el daño y mejora evidentemente la concentración de ácido hialurónico con lo cual se mantiene la estructura de la piel mucho mejor ¿no? bueno se aplica también lo sabe mejor que yo pues aplicación tópica porque se asoble la piel pero se puede favorecer en forma de hidrogel de ultrasonido con mesoterapia o con en forma de nanopartículas o micropartículas como son los liposomas y tiene la parte negativa efectos secundarios en algunos casos se observa hasta un 3,5% de irritación en la piel rojez que es lo que está aquí abajo y dureza en la zona donde se aplica etcétera pero son digamos que males menores desde mi punto de vista y ya por último las vitaminas esto es muy poquito porque ya vi que no no había mucho tiempo pues al contrario que las anteriores estas son las moléculas más pequeñas la otra eran enormes pues ahora es como así de pequeñitas en su comparación ¿no? las vitaminas si uno va a wikipedia que lo pongo aquí abajo pero no se ve pueden encontrar una tabla que me parece estupenda que relaciona la vitamina con su fuente de obtención hay las vitaminas del complejo B que se obtienen de la carne o sea del animal y otras que se obtienen de cereales también las B también se obtienen de cereales etcétera y otras que son pues exclusivas de determinadas fuentes por ejemplo el aceite de hidro bacalao que es un derivado de animal como ya habéis comentado se extrae el retinol bueno y de plantas que es donde quería yo llegar pues por ejemplo la vitamina E el tocoferol pues son se extrae esa es la fuente ¿no? la forma de extraerla es alguna de las que ya hemos comentado antes parecida ¿no? pero en cosmética resulta que no todas ellas se utilizan se utiliza el complejo B y la vitamina C que son las hidrosolubles se disuelven en agua y la vitamina A la D y la E que son las liposolubles porque se disuelven en grasas y eso condiciona la aplicación claro si una de las que se disuelven en grasa pues donde hay grasa va a ser favorecida su uso ¿no? entonces de esas cinco ¿no? pues las tres más importantes y ya con esto acabo pues son la vitamina A súper conocida que es el retinol que se vende como ácido retinoico también interviene como ya hemos comentado la síntesis colágeno y inhibe la degradación por tanto es antiarrugas se puede aplicar de forma tópica pero como cualquier como cualquier ácido produce enrojecimiento el ácido glicólico para el peeling produce enrojecimiento o sea cualquiera de ellos produce pues este igual ¿no? que es un ácido la vitamina C es lo mismo ¿no? se utiliza para favorecerla o bueno el efecto que tiene es favorecer la síntesis de colágeno tiene efecto antioxidante muy importante por ello en la aplicación tópica se degrada eso es una cosa a tener en cuenta porque si la crema tiene o el champú pongamos con ejemplo yo digo crema pero por generalizar el cosmético la verdad tiene vitamina C pues depende de la fecha que tenga si se ha abierto o no la vitamina C no va a estar porque se oxida rápidamente con lo cual pues hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones ¿no? para efectivamente la fecha de caducidad o si se puede aplicar eternamente la crema o no la mejora de la vitamina C viene también de la encapsulación microencapsulación de vitamina C productos cosméticos que lleven la vitamina C encapsulada pues mejoran su estabilidad por tanto y podrán ser utilizados con el efecto intacto durante mucho más tiempo y por último la vitamina E que es el tocoferol pues también veis que interviene la síntesis de colágeno antienvejecimiento o antirradicales y bueno al fin de cuentas es un filtro solar natural de hecho lo podéis encontrar en el protector solar en la crema protectora solar puede tener vitamina E porque es un filtro solar ahora es verdad que bueno fijaros que se aplica en la piel porque la piel es grasa y la vitamina E es soluble en lípidos en grasa ahí viene su aplicación bueno lo último es que he leído de hecho he actualizado un poco los datos para hoy y he leído que el exceso conlleva la aparición de células cancerosas en determinados casos con lo cual igual en el futuro no viene también aplicarla a la cantidad que uno quiera sobre la piel para utilizarla como filtro solar pero bueno ya veremos por ahora nada más bueno con eso acabo yo solamente mi idea era pues poner un poco la conexión entre la estética y la química porque realmente ayuda si uno puede interpretar la fórmula más o menos qué tipo de compuesto es que tienen una serie de acciones y verlo en la etiqueta pues uno puede llegar a interpretar sin que no se engañen que ese producto realmente tiene la actividad que vende y así estar más orientado a la hora de su compra y eso es todo si tenéis alguna pregunta gracias gracias aplausos 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 gracias